Música Sumamos ahora una segunda firma que también aporta al crecimiento de la industria local. En este caso visitamos el Centro Integral para la Soldadura. Bueno, Soldester es una empresa familiar que lleva más de 11 años en el mercado, que nos dedicamos al rubro de soldadura en forma específica. Trabajamos todo lo que son varillas de aporte en procesos TIC, alambres en MIC, toda la línea de electrodos, específicamente con arco. Tenemos todos los electrodos para todos los tipos de trabajo, ya sea un jovista, hasta una industria que necesite materiales más complejos. De esta manera se presenta la firma familiar, que desde San José se proyecta a la provincia y el país. Este emprendimiento comercializa productos innovadores para la soldadura. En esta oportunidad, Soldester presenta la nueva línea de equipos de industria nacional con dos años de garantía de Conarco de SAP, en la línea de Inverter. Inverter chicos para trabajo jovista, solamente para electrodos, y además lo nuevo son los equipos multiproceso, que son los equipos que son, además de inverter para electrodos en 3.25 en continuo, son semiautomáticas para soldar con ruido de alambre de 5 kilos con carretel. Además, tenemos la nueva línea de equipos semiautomáticos para la industria, tanto para alambres macizos de 1,2 y 1,6 y alambres tubulares. La empresa Soldester, además, ofrece al cliente la posibilidad de probar todos sus equipos en el momento de la compra, y además una pequeña capacitación para la persona que necesite algún tipo de información adicional, como cambio de consumibles, colocación de alambres. Y además, después del tiempo cumplido de la garantía, nosotros nos hacemos cargo, ya que poseemos un servicio técnico oficial con un técnico capacitado. La máquina que les voy a presentar se llama Conarcon Mic 200. El equipo cuenta con un sistema de dos tiempos, cuatro tiempos. Eso sería para el trabe del gatillo. Daría una continuidad para costuras de tramos largos y sería una comodidad para los soldados. Es una máquina electrónica de un proceso doble, proceso de electrodo y mic, con apoyo de gas. Funciona con un rollo de alambre, generalmente en bobinas de 5 kilos, y tiene la función de electrodo. Se conecta a 220, se puede conectar a un domicilio, a un taller. Y, bueno, básicamente está orientada para talleres chicos, medianos, incluso hogares. El servicio técnico lo tenemos aquí mismo en el negocio. Y, básicamente, la idea es que, pasado el tiempo de garantía del equipo, se repare acá a una velocidad bastante rápida, para ofrecerle un servicio completo al cliente. No solo la venta del equipo, sino servicio post-venta.